Bueno, y los caballeros del Zodíaco, ¿qué nivel tendrían dentro del universo Marvel? ¿Cómo de poderosos serían? Bien, os voy a explicar en Marvel y también en DC. Ahora, prepararos, porque esto es muy bestia. No os hacéis una idea del nivel de poder. Vamos a empezar desde lo bajito. Solo para partir desde un principio. Al principio, Sella, los meteoros de Pegaso que utilizaba, alcanzaban Mach 1. O sea, cada puñetazo alcanzaba una velocidad de más de 1000 km por hora. Y su poder de destrucción es que es bestial, porque los caballeros del Zodíaco trabajan con energía del cosmos. Destruyen a nivel atómico. Pero como ya sabéis, no se quedan ahí. Van mejorando con el tiempo. Incluso van superando a los caballeros de oro. ¿Eso qué quiere decir? Que llega un momento en que sus movimientos alcanzan y superan, agarraos, la velocidad de la luz. O sea, en ese punto, por ejemplo, cuando Sella hace eso, sería capaz de alcanzar con sus meteoros a Flash. Flash tendría muchas dificultades de esquivarlo. Y no solo él, también el resto, porque también van aumentando lo que llaman los otros sentidos. De hecho, para alcanzar eso, necesitan llegar al séptimo sentido. Y lo hacen y con creces. En cambio, el nivel de fuerza es fuerza, no se puede calcular. Pero el nivel de destrucción... Para que os hagáis una idea, el nivel de destrucción de Virgo sería capaz de destrozar a Wolverine. O sea, hacerle añicos el adamantium podría destruir el escudo del Capitán América y se podría enfrentar perfectamente a un celestial. ¿Por qué? Porque, como ya os digo, su nivel de destrucción es a nivel atómico. Es más, los que son dioses, como por ejemplo hemos visto Atenea no tanto, pero por ejemplo Apolo, que era impresionante. Estamos hablando de un ser que sería capaz de tener la fuerza incluso más como la del Fénix. Porque es que ha habido un punto que a todos se les ha ido la olla y tienen nivel de destrucción a nivel galáctico. O sea, se llama así, pero es que en verdad hablan de ello. Tanto en el anime como en el manga. Así pues, por ejemplo, para situarnos por Lovagini, los Caballeros del Zodíaco, cuando han superado, por ejemplo, a los Caballeros de Oro y más adelante a los que vienen, digamos que están superando a mutantes de nivel Omega. Eso sí, sí que es evidente que no pueden superar y mantener sobre todo esa velocidad, por ejemplo, la velocidad de la luz durante mucho rato. Pero es que si te dan a esa velocidad con ese poder de destrucción...